El jueves, en medio de una crisis de gabinete y para sorpresa de muchos, Pedro Cateriano Bellido fue designado como el sucesor de Ana Jara al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Polémico, confrontacional. ¿De dónde y desde cuándo nacieron, se gestaron los odios y amores del hoy flamante primer ministro? Marco Vázquez con las respuestas. Genio y figura hasta hoy. Supongo que usted se refiere a mi estilo por mis opiniones políticas. En ese sentido voy a tener que cambiar naturalmente. Pedro Cateriano Bellido es el séptimo premier humanista en cuatro años de gobierno. Es decir, debo interpretar el sentir de la mayoría de los miembros del gabinete y por lo tanto mis opiniones políticas personales tendrán que ser, en muchos casos, reemplazadas por el criterio del gobierno. Ha prometido a sus 56 años que va a reemplazar. Por lo tanto, mis opiniones políticas personales tendrán que ser, en muchos casos, reemplazadas por el criterio del gobierno. Mejor decir que va a disimular su talante de embiste y carácter de volcán contra la oposición. Señor García Pérez, se puede disfrutar de un asilo dorado a París. Me quieren dar cátedra de defensa a mí, a aquellos que todos sus ministros defensan presos, y uno prófugo. Pero no le hagan caso a José Mulder, ¿no? A diferencia del señor García Pérez, que sí se ha reunido con traficantes de armas. Creo que no tiene cátedra ni en la universidad de su jefe, que a los 60 años, creo que tiene 60 años Mulder, ¿no? Se proclama constitucionalista, por favor. Características que hoy anuncia, suspenderá. Pero que, contradictoriamente, son las que aprecia la pareja presidencial y las que lo han llevado también a donde está. ¿Qué mochila carga Pedro Catellano? ¿Cuáles fueron sus logros más importantes, sus rounds más cantentes y sus deméritos más evidentes? Dicha pericia arroja. Resultado positivo para el examen de edición. ¿Dónde está la génesis de la pelea con sus eternos rivales? El expresidente García ha incurrido en la comisión de delitos y es pasible de una acusación constitucional. En el año político más asiago del gobierno. En un cargo como este, estoy obligado a dialogar. Pero en la democracia no existe la unanimidad. El gobierno contraataca el gobierno. Ahora, en Panorama. Pedro Cateriano tiene todas las credenciales académicas como constitucionalista. Es un maestro conocido. El problema es que utiliza también eso para embestir. Quien habla ha sido profesor de la congresista Luciana León. Puede ser un buen maestro, pero lamentablemente un pésimo ministro de defensa. Y ella en el fondo, a conciencia, sabe que lo que está diciendo no es verdad. Sabe cuál fue mi actitud como profesor en la Universidad de Lima cuando ella era alumna. Señor ministro Cateriano, no sea tan cobarde. Cateriano se abrió ese día un inútil frente de pelea más, cuando joven como Luciana apareció como un diputado del movimiento Libertad lleno de energía. Ustedes los periodistas deben procurar que el debate sea entre estas dos personas. Creo que la opinión pública prácticamente no conoce los planteamientos del candidato Fujimori. Vargas Llosa tiene algunas alusiones a él en su libro autobiográfico, El pez en el agua. Ahí es descrito como un hombre piadoso y hasta beato, animado e incondicional. Pero la anécdota más resaltante que se cuenta acerca de él es su miedo a los vuelos difíciles en la sierra. Estas acrobacias rompían los nervios de algunos amigos del movimiento Libertad. Beatriz Merino sacaba cruces, rosarios y detentes e invocaba protección a los santos sin el menor pudor. Pedro Cateriano combinaba a los pilotos a darle explicaciones tranquilizadoras sobre los instrumentos de vuelo y les iba señalando los cúmulos amenazantes. Ambos temían más a los vuelos que a los terroristas. Electo en 1990, el diputado Cateriano se dedicó a lo que sería su obsesión hasta hoy. El desastroso gobierno de la Prismo entre el 85 y el 90 y su cabeza, Alan García Pérez. El expresidente García ha incurrido en la Comisión de Delitos y es pasible de una acusación constitucional. Cateriano no fue el más resaltante diputado de la Comisión Olivera, fue su vicepresidente. Junto a él eran más notorios aún Popi y Lourdes Flores, pero sí fue Cateriano el más apasionado, pues al final escribió un libro acerca de eso, el caso García. ¿Usted asegura que en esta investigación que ha hecho la Comisión se demuestran claramente estos delitos contra el presidente Alan García? Claro que sí, hay un recibo en el que consta la firma del expresidente Alan García y además hay un certificado de moneda extranjera emitido por el Banco Vice, que son documentos ciertos. Cateriano investigó a Alan y determinó enriquecimiento ilícito y que no pudo demostrar exactamente de dónde sacó para sus casas. Con relación a la compraventa de terrenos, el presidente Alan García, por ejemplo, un terreno en Chaclacayo no lo había declarado. No constan, no hay una correlación entre su patrimonio y las declaraciones juradas y eso evidentemente es delito contra la fe pública. Desde aquellos años, Cateriano había escaneado ya a quien es hoy el mayor rival político gubernamental. Expositor incomparable, llamaba la atención su facilidad para hablar con rapidez, silabeando perfectamente cada término, encontraba el verdadero tono para persuadir. No importaba si complicando, simulando o fantaseando, siempre conseguía dar la impresión de estar diciendo la verdad. Los embustes, las faltas a la verdad no le alteraban un solo músculo de la cara. Cosas de la vida, más de 20 años después, a Cateriano le tocaría ser gobierno y tener que probarse en la real política. En agosto del 2013, el diario La República denunció que él, como agente peruano ante la CID, que el entonces ministro Jiménez, junto al presidente del Poder Judicial, intentaron influenciar a la jueza del caso, Chavín de Guantar, para que no se diga en sentencia que hubo ejecución extrajudicial por el asesinato del terrorista Tito. Hasta que se diga el tipo de crimen internacional, yo tuve ejecución para el Estado según la crisis política. La crisis política se va a favor. Si el gobierno por la solución de la sala que usted precibe, se va a ventilar internacionalmente. O sea, le guste o no, lamentablemente estamos viendo que con paz, con el ritmo nacional e internacional, más o menos recibe. Obviamente, nadie levantó un dedo contra el demócrata Cateriano, que, de acuerdo a la denuncia, intentó como Estado influenciar a una jueza, pues se trataba de la realpolitik de salvar el caso para el Perú. Sin embargo, la mácula que parece nunca se podrá quitar, es la de una irregular aprobación de sus acciones. En julio del 2013, panorama, luego de una consulta ética. De interés público, sí me parece, en la medida en que ilumina o da cuenta de una escena entre un ministro y la primera dama. Y una pericia profesional. Pero no tiene ninguna edición. Eso es seguro, no tiene edición. Eso es absoluto, es seguro. Publicó el audio de La Luz Verde. Para luego realizar válidas preguntas periodísticas. El ministro deberá aclarar quién era el interlocutor de esa conversación. Deberá dar indicios de quién lo chuponeó. Y deberá decir por qué decisiones trascendentales están fuera de su rango, para pasar por otra aprobación. La respuesta mejor pensada del Mindef contra la publicación llegaría siete meses después. A través de este hombre, llamado Gustavo Adrián Sen, entonces procurador del Ministerio de Defensa de Cateriano. Mediante un peritaje al reportaje y no al audio en bruto. La policía dijo que sí, gran descubrimiento. Había edición en el reportaje editado de 13 minutos, edición y manipulación. Con ese resultado en papel, el procurador del Mindef se paseó horondo por varios canales. Y con un titular de su prensa adicta, Cateriano pretendió cerrar el tema. ¿Qué significa esto, Fiorello? Han cogido piezas, han recortado palabras y las han colocado armando ese Frankenstein. Cateriano, el ministro de Defensa, constitucionalista, llegó al extremo de llevar el mismo papel al Congreso de la República y sin rumor, en una evidente mentira, decir lo mismo, que el audio fue manipulado. Dicha pericia arroja, resultado positivo para el examen de edición y positivo para el examen de manipulación. Es decir, ha sido editado y manipulado. Cuando Panorama descubrió la tremenda mentira, ¿qué creen que dijo el ministro Cateriano? Esta es una campaña de demolición contra mi persona. A mí, sin prueba alguna, sin evidencia, se me acusó, a raíz de la propagación de este video, de haber dialogado con López Menezes. ¿Y qué pasó con el procurador Adrián Zen, el del papelón del peritaje en los canales? El jueves pasado, Adrián Zen, después de Cateriano, juró como ministro de Justicia. Fue un incondicional y, Cateriano, en ese episodio, en la orilla del gobierno, utilizó artimañas iguales a las que usan los políticos que él critica. Por eso sus peleas, aunque apreciadas por la pareja, pueden ser también anecdóticas, aunque entretenidas al máximo. Señor García Pérez, se pueda disfrutar de un asilo dorado a París. Me quieren dar cátedra de defensa a mí, a aquellos que todos sus ministros de defensa, presos y unos prófugos. Pero no le hagan caso, pues, a Mulder, ¿no? No, 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 no vale la pena responder, por ejemplo, a la prisión de José Antonio García Belaúnde. Gracias. Creo que no tiene cátedra ni en la universidad de su jefe, que a los 60 años, creo que tiene 60 años, Mulder, ¿no? Se proclama constitucionalista, por favor. El señor Cateriano ha tenido tiempo hasta para, en su viaje a París, ir a la puerta del departamento comprado por Alan García, tomarle foto y tuitear. García, ¿vendiste tu depa en París? En los últimos meses, por eso, y muchas cosas más, se convirtió en íntimo de la pareja presidencial. Desde el MINDEF, fue el ministro que más duró en los últimos tiempos. Cuenta entre sus logros la reforma de pensiones de las Fuerzas Armadas, la compra de aviones para entrenamiento de la FAP, el BAP-TACNA, el mejoramiento de las bases y el equipamiento para el BRAE, precisamente por el que recibió la luz verde. Hoy, sin embargo, tiene la tarea de vencerse a sí mismo, morderse la lengua y, de paso, pensar y saber que la prensa que lo cuestiona no proviene de la candela del infierno, que él no es el bien encarnado y los que no piensan como él, el mal. Tolerancia le dice. Cambiar y no solo parecer, sino ser. Por el Perú, buena suerte. Un cambio que ha llamado también la atención en el gabinete ha sido la salida del canciller Gonzalo Gutiérrez y todo esto en medio de este incidente, podría decirse, con Chile. Respecto a Pedro Cateriano y este anuncio de serenidad, deberá ahora, por supuesto, tener que convertirse en realidad como peruanos. Como peruanos, todos esperamos, por supuesto, que le vaya muy bien. Respecto a esta designación, desde el PPC, por ejemplo, Juan Carlos Seguren, ¿qué ha dicho? Ha dicho, veo muy difícil que pueda alcanzar la investidura y no por él. Dice Seguren, que es un político de experiencia, sino por la decisión del presidente. Él ha preferido sus odios personales y políticos en lugar del bien común. Desde el PPC, Keiko Fujimori, hasta el momento, silencio prudente. En el APRA, serena y atenta, es la posición del APRISMO ante el nuevo gabinete, ha escrito Alan García en su Twitter. Al parecer, en este momento, además, el expresidente está más abocado a lo que mañana, a las 7 de la noche, será la presentación de sus escritos. Obras, lo dicho y lo escrito. Nosotros lo tenemos aquí, nueve tomos que contienen todos sus artículos, discursos, publicados en los últimos 36 años y que nos han hecho llegar. Imaginamos, imaginamos que ahí se esplayará un poco más sobre esta designación, que como dijimos, tendrá lugar mañana a las 7 de la noche en el Gran Teatro Nacional de Lima. Seguimos con lo que fue la crisis política de esta semana.